¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Tres personas fueron asesinadas en Lawrence, Kansas, a solo una cuadra del campus de la Universidad de Kansas. Una ambulancia aérea trasladó a las víctimas de Lawrence a Kansas City con lenciones potencialmente mortales. La policía dijo que el tiroteo ocurrió dentro de una casa, pero no se determinaron las causas. Los sospechosos huyeron a pie. Un hombre y dos niños se recuperan en hospitales de la zona de Kansas City después de que un incendio destruyera un hogar al norte de Kansas City. Otros tres niños no corrieron la misma suerte y murieron en el incendio. Los investigadores volvieron a la zona donde ocurrió el incidente hoy lunes para continuar colectando información de los escombros para ver si pueden encontrar qué provocó el incendio que arrasó la casa este pasado sábado. Los detalles de esta información y todo lo que debe saber usted de la comunidad esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.